hola qué tal bueno lleva una semanita recluida en casa como la mayoría de vosotros espero seguramente muchos tengáis que estar trabajando os mando muchos ánimos y a los que nos tenemos que quedar en casa y no nos queda más remedio por favor hagamos lo menos posible para que esto acabe lo más rápido que se pueda y nada os mando un abrazo pensaba que con estos días de aislamiento vería muchas más películas leería más grabaría un montón de vídeos haría un montón de fotos pues no he tenido una semana un poco de reflexión y interiorizar lo que estamos viviendo y hoy ya tenía un poco más de ganas de grabar algún vídeo he hecho una encuesta por instagram en la que os comentaba que eligiese libros que recomendase posapocalípticos o felices voy a grabar los dos tops todavía no sé qué ha ganado pero bueno hoy os traigo en libros posapocalípticos o de temáticas y un poco que vaya con la situación que estamos viviendo estos días empiezo por su leyenda de richard mattheson los que no lo hayáis leído seguramente hayáis visto la última adaptación sabéis más o menos de qué va la historia nos cuenta la historia de robert neville que es uno de los pocos supervivientes a una guerra bacteriológica que ha hecho que los humanos se conviertan en vampiros son una mezcla de vampiros y zombies y la verdad es que es muy angustiosa vivimos todo con el protagonista su entierro y a ver si sois propensos a pasarlo mal con el encierro no os la recomiendo pero si lo lleváis bien como yo pues estupendo otro libro el día de los trífidos de john whitman maravilla john whitman este libro es estupendo hace una radiografía de la sociedad humana genial que estos días estamos viendo también y la verdad es que se parece un poco a otro libro que os voy a recomendar porque aquí bueno hay una invasión extraterrestre y lo que pasa es que los habitantes por unas luces que aparecen en el cielo se vuelven ciegos más o menos sabéis de el otro libro del que os voy a hablar y eso es un libro genial intrépido no hay descanso el libro que tiene una temática parecida es ensayo sobre la ceguera de josé saramago yo cuando leí este libro yo creo que fue por lo de ensayo yo pensé que será esto madre mía qué maravilla de novela o sea con esta novela creo que es con las que peor lo he pasado en mi vida de angustia de terror de pensar que algo así pasar algo así en el mundo real sería terrorífico y bueno pues la recomiendo mucho sobre todo para ser un poco conscientes de a lo que podríamos llegar lágrimas en la lluvia de rosa montero esta novela la creó rosa montero un poco como homenaje a blade runner tiene mucho de blade runner y bueno también la recomiendo mucho pero como ya he hablado más de ella últimamente pues quería recomendaros a lágrimas en la lluvia tiene otras dos partes que yo no he leído todavía sólo he leído esta y me parece muy interesante sobre todo cómo trata la estructura de la sociedad en ese futuro distópico ese enclaustramiento y esa parte es muy chunga y nada la prota mola mogollón de cuentas escogidas de sirly jackson os recomiendo la lotería una de sus relatos más importantes por la por la que más se la reconoce no sé exactamente cuántas páginas tiene pero es un relato súper corto y también creo que viene bastante con con esta esta temática más no tanto apocalipsis sino como la forma de sociabilizar de los humanos la lotería y ahora os voy a recomendar dos libros juveniles uno es momo que recordando que cuando lo leí hace un montón que no lo leo y a lo mejor lo vuelvo a leer creo que viene muy al pelo por el tema del tiempo no sé si sabéis de qué va momo es una sociedad en la que existen los hombres del tiempo que lo que hacen es limitar el tiempo actividades que para ellos es perder el tiempo entonces la gente al final deja de crear deja de imaginar deja de dormir van todos vestidos igual es como muy dictatorial todo y eso viene muy bien por el tema del tiempo que nos estamos dando cuenta lo importante lo valioso que es nuestro tiempo así que lo recomiendo mucho y por último de los que os recomiendo que yo he leído porque ahora os voy a hablar de cuatro novelas que no he leído que también vienen bastante al tema os recomiendo la trilogía de electro este es el primero son tres libros escritos por javier ruska y manu carvajo es muy fuerte porque casi que han predijeron lo que iba a pasar en estos días y os lo recomiendo muchísimo es una novela que te engancha desde la primera página es súper visual o sea si hiciese una adaptación de esta trilogía sería maravilloso muy recomendable vale y ahora voy a recomendar la carretera de corna mccarthy me la han recomendado mucho muchos estos días la tengo muy pendiente de hecho quería verme la novela y después ver la película no sé si será en la mejor época pero pues a lo mejor si me pongo con ella puede ser posible el del escritor de no es país para viejos también novela que adaptaron al cine y en la verdad es que mira es súper finita yo creo que estos días cae después hijos de hombres de p de james también la tengo súper súper pendiente también tiene adaptación cinematográfica de alfonso cuadrón maravilla maravilla de adaptación bueno de película adaptación no sé qué tal será y eso también si de las que os estoy diciendo que voy a leer lo habéis leído me podéis decir qué tal para elegir una u otra después tenemos estación 11 de emily saint john mandel esta novela recuerdo que la compré me entró por los ojos no conocía absolutamente nada de esta novela y estos días la están recomendando muchísimo muchísimo por este tema la he visto en un montón de sitios y madre mía tiene una pinta tristísima desoladora así que también la recomiendo aunque no lo haya leído pero es que como la están recomendando tanto pues yo también y por último que yo no sé si es apocalíptica pero es que la sinopsis ya como que me ha entrado por la vista tengo muchísimas ganas de leer algo de emilio hueso y tengo aquí esta noche arderá el cielo no sé por qué me da que a lo mejor me equivoco pero tiene un rollo a la carretera de mccarthy y no se tiene buena pinta la verdad hasta aquí mis libros pos apocalípticos tristes de destrucción a ver si así nos concentramos en leer esto y vemos que lo que está pasando no está tan mal tenemos un poco de esperanza y nada hasta aquí el vídeo recomendarme vuestros libros favoritos pos apocalípticos por favor gracias adiós